bienvenidos cocineros cocineras aquí estamos un día más hoy hace mal tiempo así que no toca terraza hoy estamos de pseudo celebración supuestamente esto era para celebrar los que hacíamos mil seguidores pero esto ya pues afortunadamente va tan rápido que llevamos 1500 por las preguntas que me hacéis tenéis muchas cosas en casa pero pocas pero a veces no tenéis todas las necesarias y las que de verdad valen la pena que no siempre son las más caras bueno yo os voy a hacer un repaso de todos los utensilios que yo utilizo que caben aquí y al final del todo pues os diremos cuál de ellos vamos a sortear cada equis tiempo pues haremos el sorteo de uno de ellos el soplete es una cosa hoy en día ya están más es bastante común lo que pasa que siempre tendréis a comprar esos pequeñitos que se cargan con la carga esa de cargar mecheros que yo siempre digo que son los quemadores de la barbie que no funciona que tiran muy poco entonces este es el mejor vale este pues estas cargas se compran en el estanco si simplemente se coloca aquí y esto tiene una llama pues muy potente con una carga de estas vosotros tendréis para un año yo que lo uso mucho pues lo cambio una vez cada dos meses una cosa así entonces es una cosa súper útil que se usa pues para gratinar en vez de meterlo al horno yo a veces pues yo que sé para para recetas para libros para cosas así que suelo hacer a veces pues en vez de meterlo al horno pues gratino con esto es mucho más rápido mucho más bonito y está muy rico este sabor a quemadito otra de las cosas súper útiles el estuche no hay ningún chef que no tenga un estuche lo primero de todo para transportarlo vosotros en vuestra casa pues la mayoría de vosotros no lo vais a transportar pero bueno si tenéis unos cuchillos pues así muy 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 buenos y los vais a transportar yo que sé de vacaciones o a vuestra segunda residencia pues esto es súper útil porque los protege bueno pues el estuche es una cosa muy práctica obviamente sirve para transportar pero también para proteger yo que sé si tienes una segunda residencia y te quieres llevar tus cuchillos porque los cuchillos son tuyos para un cocinero los cuchillos es tan importante como su hijo esto te ayuda a protegerlo y a transportarlo a mí siempre me gusta tener otra de las cosas que es una tontería pero bueno una libretita un post-it vale que porque porque esto tú te tomas tus anotaciones el día que vas a hacer una cosa de un plato no pero el día que vas a sorprender a tus amigos pues te apuntas aquí a mí me gusta tener de estos que tienen la pega porque así la pegas lo pegas cerca y no se te olvida nada sobre los cuchillos los cuchillos todo esto ya haremos un ya hemos hecho un vídeo y vamos a volver a hacer otro pues vas más elaborado tijeras pues obviamente se usa muchísimo en cocina pero bueno el micro plane súper importante ya hemos hablado de él bueno micro plane es la marca pero bueno todo el mundo lo conoce por esto y merece la pena gastarse el dinero hay otros de unas marcas blancas que la mayoría pues el material no es excesivamente bueno y se gastan los dientes rápidamente por lo tanto no no funcionan también saca bolas muy ochentero decimonónico pero así yo lo uso bastante poco pero de vez en cuando siempre que vienen siempre viene guay yo que sé pues yo a veces cojo unos rabanitos le saco la carne de dentro y lo relleno de olivada de tapenada y los pongo en una ensalada y dices mira qué bien no así pues haces una tontería pero se suele usar las pinzas esto yo no vivo no vivo sin esto es mucho más útil que una espumadera para mí si bien que la espumadera también es necesaria pero yo uso muchísimo estas pinzas supongo que ya lo habéis visto en los vídeos la lengua esto es lo más importante y yo veo muchos vosotros que muchos de vosotros que tenéis el fallo de utilizarlo como si fuese una cuchara y no esto es una lengua por lo tanto se llama lengua porque flexa por lo tanto siempre a la hora de sacar del del recipiente tienes que hacer una presión para sacar absolutamente todo en vez de rascar como si fuese una cuchara la espátula la espátula súper útil también hay de mil tipos a mí la que más me gusta es esta porque con esta esta es más de pastelero con esta puedes hacer lo que haces con las triangulares pero con las triangulares no puedes hacer lo que haces con esta pero bueno súper útil el pelador para mí hay otros que son tipo cuchillo tipo puntilla a mí el que más me gusta es este ya habíamos hecho un curso que xavi ahora os pondrá donde donde darle al link pues eso el pelador súper útil muchos de vosotros tenéis la costumbre de utilizar la puntilla para pelar patatas eso es uno de los mayores crímenes de del mundo gastronómico mundial vale nunca se utiliza una puntilla te deja la mitad de la patata no solamente para cualquier cosa pepino zanahoria lo que sea que tengas que pelar otra de las cosas súper 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 útil es esto si una báscula de precisión para medir los gramos exactos porque a veces tenéis esto también lo mismo hoy en día las podemos conseguir por un precio relativamente económico y a veces me pesáis las cosas que yo siempre soy de muy de ojo pero especialmente en pastelería y si te quieres poner a hacer yo que sé cosas más de cocina de creativa o gelatinas o cosas así sí que hace falta una balanza de precisión que te pesa gramo a gramo y no esos vasos hay de plástico con arroz harina agua no de aceite eso es eso no para mí con esto y los cuatro cuchillos que yo os dije pues ya estaríais preparados para trabajar en un súper restaurante bueno una súper casa vale no hace falta más para mí el sorteo que vamos a hacer pues va a empezar con la cosa una de las cosas que más afecto le tengo yo vale que es el soplete bueno xavi os pondrá en la descripción que lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo del soplete nada son cuatro cosas y ya está agradeceros en vuestra fidelidad que estamos teniendo un montón de seguidores sobre todo aparte de los seguidores a nosotros lo que nos gusta es eso que que participáis no que nos decís cosas que nos preguntáis que nos decís o ya podemos puedes hacer esto puedes hacerlo otro es lo que a nosotros más nos gusta vale pues nada chicos y chicas nos vemos en la próxima adiós